¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a vos que estás del otro lado. Gracias Magazine por ponernos ahí pegaditos a la película. Y hoy me doy un... ¿Viste cuando te dicen? Hoy me doy un regalo. Hoy es un regalo para mí. Hoy el invitado, los invitados, porque les digo una cosa, no para de llegar gente talentosa al estudio y todos en un mismo cuerpito, en este cuerpito que está cada día más lindo, más joven. Hoy es un placer y les voy a decir a ustedes que están... Una persona que ha sido responsable de que yo esté hoy acá parado choreando y esté haciendo todas estas cosas, porque si hay alguien que a mí me incentivó en aquellos tiempos cuando yo iba a acompañar a mi ex mujer a los teatros y las maldades que me ha hecho este turro que está acá, hoy sí, hoy lo voy a entrevistar fuerte el aplauso para Miguel Ángel Cheruti. Muchas gracias. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo fueron las repercusiones de primera? ¿Venimos bien? ¿La gente sigue apostando a nosotros? Hay dos o tres que nos ven. ¿Hay dos o tres que nos ven? Ya con eso es suficiente, ya han encendido, ya está. Primer acto, vamos a contar un chiste y rápido, porque tengo mucho programa para compartir con Miguel Ángel Cheruti. ¡Qué lindo tener! ¡Qué placer! Es un regalo para mí. Muchas gracias a nuestra producción por haber gestionado este invitado de honor. Dice, primer acto, un colorado tiene dos pibes. Dos hijos. Segundo acto, ¿estamos bien ahí? Segundo acto dice que... ¡Mira la camisita! Segundo acto dice que el colorado este, cuatro pibes hace. Cuatro, sí, a vos te digo. Y tercer acto, dice que el mismo colorado, diez hijos. Aparece así, con diez pibes caminando de la mano y la germo sonriendo, ¿viste? Este chocho, la señora, divertida. ¿Cómo se llama la obra? ¡Cómo! El gran cañón del colorado. ¡Muy bueno! Muy bueno. Para vos, Colo, para mi amigo, el Colo que parece que portación de armas. Señoras y señores, sigue confiando en nosotros, además de la gente que está del otro lado, los auspiciantes también que hacen posible que me garpen el sueldo, cosa que no he visto todavía en estos dos meses, pero no importa, uno lo hace por amor al arte. A nuestros amigos de Boulevard Shopping, a vos te digo, tienen las mejores propuestas para vos. Aprovecha el vamos los jueves. A vos te lo digo, Cheruti, llévala ahí a Fabiola. Vamos. Vamos los jueves y muchas promociones más para comprarte esos zapatos que tanto te gustan, esa remera que te fascina, o para cambiar ese pantalón que ya no da más, por ejemplo, este. Entra en boulevarshopping.com.ar y conoce todas las promos, porque Boulevard Shopping, esos son mis amigos, el sur tiene mucho encanto. Y si no, mira. En Tarsis trabajamos para que usted tenga su página web y para que su página web genere clientes. Tarsis, especialistas en diseñar páginas web, que venden, y venden, y venden. Tarsis, nosotros lanzamos la red. Usted, pesca a los clientes. Acá estamos, ahora sí. Pero yo puedo contar algo rápidamente a cámara. Cheruti, es tu programa, no es rápidamente. La verdad que lo que yo siento hoy acá sentado, y obviamente me frente a él, es también un poco de nostalgia, porque lo que contó recién en la presentación es verdad. Es lo más lindo la convivencia en el teatro y hacer las bromas, pero siempre bromas con un doble sentido y no muy jugadas. Pero cuando vos comenzabas ahí a aparecer por el Teatro Atlas de Mar del Plata, año 99, Matías estaba siempre parado ahí en patas, como decíamos, entre bambalinas, y siempre estaba de alpargatas, Matías. Blanca. Blanca, generalmente blanca, todos los días con alpargatas blancas. Y un día tenía que cambiarse Matías, tenía que sacar las alpargatas, se cambiaba de ropa y entraba a ese sketch, a ese juego hacíamos con el público, con lo que el turco se llevó. ¿Qué se hizo un día? Y yo fui un poco el ideólogo, el responsable de eso. Martillo y clavo, se le clavaron las dos alpargatas, ¿no? Pero se las pusieron así, quedaron como para que él llegaba, y cuando se sacaba la ropa del disfraz, hacía esto, se ponía las alpargatas y salía caminando. ¿Qué le pasó al amigo? Se sacó todo el disfraz, va a ponerse la alpargata, y quedó ahí, quedó ahí, quedó pegado y se cayó. Pero bueno, es una linda anécdota por eso. Pero a mí, a ver, para mí era un placer, yo estoy feliz hoy en día. Pero aprendías ahí. Mucho. Aprendías. Vamos a empezar por aquel Miguel Ángel Cheruti, que nace un 2 de enero del 57, allá en Cañuelas. Sí. Y que su primer trabajo es en una fábrica. Exactamente. ¿Cuál era tu rol en la fábrica? Mi rol en la fábrica era, siempre lo cuento, que era un rol de un muchacho que, bueno, su primer trabajo profesional, por llamarlo de alguna manera, yo era operario en Mercedes Benz, que es una empresa de camiones y colectivos que está en González Catán. Y yo arranqué como soldador. ¿Es cierto que te encerrabas en un baño y cantabas solo? Y de afuera tus compañeros te decían, seguí, o sea, te arengaban para que... Y hasta que tu jefe vino y te dijo, pibe, ¿qué haces acá? Andá a la tele. Es verdad. Contame eso. Es verdad, porque los baños, en este caso... Tenían acústica. Tenían una acústica maravillosa. Entonces, bueno, yo terminaba mi producción a eso de las 11 y pico de la mañana, cuando entraba a las 6, que era mi horario, y a las 11 yo terminaba mi producción, lo que me correspondía hacer a mí, y me iba yo para el baño a leer un poco el diario. Y entonces ahí yo empezaba, a capela, a capela empezaba a cantar. ¿Y te acuerdas que hacían, no? Sí, qué sé yo. En ese momento, imagínate que, por ejemplo, yo hacía este Sergio Dennis, y entonces decía... No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Tampoco las cosas buenas nos duran toda la vida. Y siempre que llueve para, y siempre se hace de día. Era un tema más actual, pero en aquel momento los temas de Dennis eran, viste, te llamo para despedirme, me enamoré sin darme cuenta. Entonces yo cantaba esas canciones solo. Solo. Entonces la acústica era tan, tan grande, que entonces en el baño se juntaban 20, 30 personas, y entonces me decían, seguí, seguí, hasta que subía de vez en cuando, disimuladamente, algún capatazo, algún jefe, y ahí bajábamos enseguida, como que, viste, hacía dos minutos que estábamos en el baño. Y eso lo hacía, generalmente, los días viernes. A mí me sirvió mucho ese laburo, porque fue un laburo de verdad muy bueno. Imagínate que cuando yo le comento a mi madre, mamá, tengo una oportunidad de ir al teatro y de empezar en la televisión. Mi vieja casi se desmaya, porque lo primero que te dice tu madre, Matías, pero ahora no vas a ganar más el sueldo, de que vas a vivir la televisión, que el ambiente, que tener cuidado, viste. Claro, yo tenía un trabajo súper asegurado. Muy estable. Mi madre sufrió mucho por eso, pero bueno, yo me arriesgué, me la jugué. Te vas a 11 sonrisas. Exacto. A sonrisas 11. Sonrisas 11. Sonrisas 11 para mí, Mati, fue el... ¿Qué era? Siempre lo digo, para aquellos televidentes que ven tu programa y lo deben recordar, era un programa de los domingos que iba apuntado a la familia. Y eso a mí me sirvió de trampolín. Después fui a Feliz Domingo, después fui a Michelangelo, después un día Néstor Fabián, que es un pingazo, Pichi, me lleva a Silvio Soldán y a Grandes Valores del Tango. Entonces estaba muy de moda Julio Iglesias y me dice, Pichi, ¿no te animás a cantar un poquito de Julio? Y yo no sabía qué hacer en Grandes Valores del Tango. Y en un momento dado, no sé por qué, a capela empiezo, el caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viviste basado, he venido por última vez, he venido a contarte... ¡Oiga! Y Silvio murió, murió cuando, porque lo improvisé en el momento, porque yo, ¿qué voy a hacer en Grandes Valores del Tango? ¿Y Enrique cómo está, Enrique Iglesias? Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí al mismo tiempo? Pues estás muy dentro, dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. ¡Qué lindo! Enrique fue, o sea, fue lo posterior, por supuesto, cuando... Me acuerdo que una de las temporadas que estábamos haciendo con Nito, este... no sé por qué salió, no me voy a acordar ahora exactamente el por qué de lo de Enrique, pero fue muy gracioso porque lo empezamos a escuchar a Enrique Iglesias y yo me daba cuenta que, a ver, yo auditivamente y por la colocación de la voz, este... pero este muchacho canta... canta peor que el padre, decía yo, viste, era lógico. Bueno, este... ahí empezamos un poco a analizar qué tema y elegimos, no recuerdo, era uno de los principales desde su comienzo de la carrera, le modificamos algunos arreglos, entonces la gente me decía, pero vos lo afinás, vos lo afinás mejor que el verdadero, que el real. Y a veces pasa eso. Tenemos un segmento nosotros que se llama el Te Suena, que vamos a mostrar un poquito un material porque esta productora del Nido tiene de todo. Ya me di cuenta. Además de mucha información tuya, también tiene material tuyo. Dale. Entonces después queremos saber cómo llegaste con Gerardo, tantas cosas, pero antes, a vos te lo digo que estás del otro lado, Roque de mi corazón. ¿Sabías que la evolución para el buen dormir tiene nombre? Sí, colchones y somiers, Camudi, para un buen dormir. Y si no, mirá quién hace la publi. Todos los días la gente me para en la calle y me dice, Matías, ¿cómo haces para estar de buen humor y con tanta energía con todo lo que haces? Te voy a confiar mi secreto. Colchones Camudi. La suavidad, textura y calidad me brindan el descanso que mi cuerpo necesita. Renová y cambiá por colchones y somiers Camudi. ¿Qué estás esperando? Piruncho, vení querido. Tengo un gusto, un gusto muy grave de poder presentarles a todos ustedes a un gran cantante español, el sinatra español que se llama Julio Iglesias. ¡Gracias! ¡Gracias! Se me acabaron las pilas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te puedo contar algo de eso? Pues si queremos que nos cuentes. Vos sabés que... Esa es la Piruncho. Es año 82. Yo me acuerdo como si fuera hoy, te juro por Dios. Yo con Jorge, imaginate que el personaje de la pila es el día de hoy que yo donde vaya me dicen, Piruncho todavía me dicen en muchas partes y me preguntan, escucha, ¿cómo era lo de la pila? Entonces la famosa pila era un gas que tenía el gordo que de verdad él me agarraba de la cintura y me agarraba del huesito dulce y me decía, pero si me dan ganas de tirarlo a la basura y me tocaba el gordo, me tocaba la cola. Entonces yo no me podía... No, no. Yo tenía que estar siempre serio. ¿Con qué personaje te sentís más cómodo? Digo, ¿cómo lográs llegar a sacar un personaje? Tanto mirarlo. Por ejemplo, Sandro. Mirá, Mati, yo con Sandro creo que la virtud mía con Sandro fue por un tema generacional hasta que tengo la suerte de entrar en su familia digamos artística cuando fueron 30 años de magia en el año 93 o 94 donde Areci, su representante que yo ya estaba con Aldo trabajando me convocan y me dicen Miguel, Roberto necesita un separador en una parte del espectáculo de 30 años de magia que él tiene que ir a cambiarse, ponerse un smoking, son 15 minutos y ahí tenés que salir vos al ruedo y hacer algo. A mí me tembraban las piernas, ¿viste? Entonces en el Gran Rex comienza esta historia de 30 años de magia entonces verlo a Sandro que yo ya lo imitaba que recuerdo como si fuese el día de hoy el primer show que hace Sandro en el Rex yo no lo imito a él. ¿No? No. Porque no, dije no, no lo puedo imitar a él me dio como una cosa mirá vos el respeto y el tipo al otro día me dice en el teatro en el camarín escuchame Miguel ayer hiciste la rutina maravillosa y tenés que dejar esa rutina ¿ok? pero quiero que me imites a mí y yo no, no sí y vas a cantar conmigo a Dudo ¿ok? Y vamos a ensayar un ratito con los músicos ¿qué querés cantar conmigo? Entonces le digo no, lo que vos no, vos decime entonces yo y yo no me animaba Rosa Rosa le iba a decir yo no me animaba porque era su caballito de batalla ok, Rosa Rosa entonces él Rosa Rosa lo cantaba dos veces en el espectáculo una él para sus nenas y la otra cuando yo lo imitaba entonces yo empezaba ¿qué tal mis nenas? ¿lo estamos pasando bien? las fieras las mujeres gritaban ¿lo estamos pasando bien? eso también quiero decirles que realmente es un placer el poder estar con Matías Ale en este programa que tiene mucho que ver con los recuerdos con la vida ¿la estamos pasando bien? ¡eh! pues yo también y les digo que ay Rosa Rosa tan maravillosa como blanca diosa como flora hermosa de amor me condena la dulce pena de sufrir bueno seguía Rosa Rosa gracias y las manos y yo me movía todo y en un momento dado el seguidor estaba apuntándome a mí eran dos seguidores que había en la pullman del Rex potentísimos y los dos seguidores así cruzados hacia mí y en un momento dado uno de los seguidores se hacía así y Sandro estaba en un costado ¿no? con el smoking y haciendo señalándome a mí y haciendo así quien era la gente se venía abajo y yo seguía con el Rosa Rosa y cuando yo lo veía venir yo me acercaba él se acercaba y empezábamos a mover la pelvis empezábamos a mover los hombros las manos los brazos yo lo seguía a él entonces bailoteando al ritmo de Rosa Rosa está bueno era una 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 ovación eso solamente habla de un tipo tan generoso que es un grande que lo sigue diciendo que es este Sandro y aprendí mucho volviendo a la pregunta que me hacías creo que ahí fue cuando le saqué todos los detalles dentro de lo que era el personaje de Sandro ¿es cierto que un día te cagó a pedo porque le tiraste una flor a Mirta? ¿cómo sabes eso? ¿eh? ¿mi producción? ¿cómo sabes eso? eso lo sabe mucha gente bueno, Emmy y Marce nuestros chicos del día ¿sabes eso? sí, sí es verdad ¿cómo fue? ¿me contás si la gente se entera? porque imaginate que 3.500 mujeres por noche entonces él un día me dijo dos cosas o sea la primera me dijo vos vas a salir acá y eso que tenés ahí enfrente son fieras pero no fieras por afear sino por decir que me vienen a ver a mí entonces nunca van a permitir que haya otra persona que ocupe el lugar de él por eso me presentaba de la manera que me presentaba y segundo me dice este hace lo que quieras me decía pero las flores las flores son intocables o sea porque le tiraban flores permanentemente y yo jugaba jugaba cuando él no me veía yo jugaba con alguna flor y los músicos se mataban de la risa porque sabía que no me había visto Sandro y nadie la cagüeteaba pero ese día el hombre yo la hice un poquito más larga porque estaba Mirta Legrán en la en la platea entonces yo me acerco a Mirta Legrán y como Sandro dije lo mismo que dijo Sandro el verdadero cuando la recibe a Mirta en el escenario que eso fue en la primera parte del show entonces no me acuerdo exactamente qué palabras dijo pero un aplauso tremendo y yo dije al decir yo lo mismo todos empezaron a matar de la risa que yo repetía lo mismo entonces avanzo así como caminaba como caminaba Roberto ¿no? y este agarro la rosa y el juego mío era porque había un doble sentido era hacer así besarla y dársela y cuando Mirta se acerca yo lo hacía siempre cuando no me veía yo siempre hacía con la rosa así y cuando vos ibas a agarrar la rosa y me la guardaba otra vez en el bolsillo en vez de dársela y yo ese día hice algo que no lo tendría que haber hecho primero agarré la rosa y segundo que la dejé pagando a Mirta Mirta se quedó con la mano acá y yo muchísimas gracias Mirta es que están muy caras las rosas y hay que ahorrar y hay que cuidar las rosas todavía faltan 20 recitales más y la gente se murió claro entonces cuando bajé al camarín este delante de Areci y delante de de uno de los este asistentes de él este sí tuve un tuve un reto pero sabía cómo retarte no era el reto viste no era en el mismo tono de Sandro pero mirándote a los ojos y sí me dijo nunca más me toques una rosa que queda en el escenario y menos menos faltarle respeto a Mirta porque claro él vio justo cuando yo hice la parodia y bueno Mirta se mató de la risa este fue la única la única vez después te quedó acá sí sí yo le pedí obviamente que le pedí disculpas pero después Sandro era así bueno brindemos ahora Miguelito y por ahí agarraba otra vez después de que te retó agarraba la copa de champán brindemos entonces brindamos y se había terminado terminado todo señoras y señores lo tenemos San Miguel Ángel Cheruti qué placer este me voy a acercar porque no lo leo porque está chiquitito está pensando en comprar o construir tu casa llegó tu casa hoy un innovador sistema de construcción residencial no sé lo que son las casas que te permite estrenar tu casa nueva en sólo 45 días con tu casa hoy es posible nuevas tecnologías exclusivos materiales desarrollados especialmente para la construcción en seco de calidad superior confiables desde hace 35 años que están ahora podés tener la vivienda del futuro llamá gratis al 0800333 8822 o entrá a www.tucasahoy.com vamos a la jugada vamos dale la jugada con Cheruti vamos a hablar un minuto y nos vamos a demorar un minuto porque si no se nos va a poner muy celoso Nito Artaza qué es Nito Artaza para Miguel Ángel Cheruti los cuántos años fueron del atrás 10 años fueron casi 10 años ¿cómo estás hoy con Nito? bien bien con Nito estamos bárbaros hace mucho ahora que no hablamos por una lógica que él está por supuesto está con su actividad política pero de vez en cuando siempre hay algún mensajito algún texto hace mucho que no vamos a pescar por razones también del trabajo de él y el mío pero la relación está muy buena en serio Mati está muy buena y siempre hay una puerta abierta con el loco para hacer algo que yo nunca lo descarto ni nunca cierro esa puerta y él tampoco un beso para el correntino no te quiero interrumpir pero es que es tan delicioso todo lo que vos estás debe estar en el congreso ahora hay al pedo pero le está pidiendo quórum ¿entendés? alguna cosa debe estar ahí a veces no sabe qué decir y está ahí con el micrófono y no sabe qué decir Nito, con todo respeto ¿cómo lo ves de más allá? no, yo lo veo perfecto lo que pasa es que últimamente no es lo malo que está pasando a mí me encanta hacer el magazine haciendo el magazine me encanta porque yo creo que sos un argentino distinto diferente tenés las cosas con la consecuencia que tiene que ser en cada momento en cada situación y todo eso tenemos yo lo que digo yo soy un expresidente distinto sencillo como esos pingüinos esa brisa fresca que sopla ahora de arriba ya no del sur pero sopla arriba cuidado que se cae la varilla están cayendo gracias gracias Matías gracias por invitarme ¿qué canal estamos? estamos en el canal magazine que lindo la pregunta jugada es si usted en algún momento de su vida usted ha incursionado o se imaginó incursionar por ejemplo en más de dos o en multitud no responda todavía o si lo pensó o si lo propuso en su casa o si fue antes o si ha estado digo igual tiene opción de no responder o sea usted primero porque es el invitado entonces guarda sí guarda acá va acá va casi esperá porque ahora me toca a mí y la pregunta ya la vamos a responder pero vos te digo si querés sonreír como nosotros y mostrar tu alegría como yo anda a Neodental el centro odontológico especializado en estética con la mayor tecnología y confort especialistas en implantes dentales y todos los tratamientos que necesites Neodental tiene los precios más bajos y planes de financiación a tu medida si podés sonreír anda a Neodental te esperan sonriendo y si querés anda conocelos decís que venís de parte de Primer Acto y tu consulta es gratis mirá ¿conocés Neodental? Neodental es la nueva odontología accesible para todos especialistas en implantes y ortodoncia 47062222 o www.neodental.com.ar consulta Neo te está esperando podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos con Quiniela Plus podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos lotería de la provincia de Buenos Aires jugar compulsivamente es perjudicial para la salud asistencia 0800 4444000 señoras y señores con esto defino y Miguel Ángel Chirruti nos tiene que responder si en algún momento se le ha ocurrido o ha participado en esas famosas muchedumbres asados asados llámenlo como quiera usted que más de dos la cruz el espielo todos los espielos ahí está ay que ganas de invocarla que tengo porque quiero saber esto y quiero también si fue durante este concesionario o es la anterior o cuando 80 puntos ¿cómo estoy? estoy afiladísimo no puedo creer lo que hiciste Mati mientras yo voy agarrando los regalos contar a la gente bueno este hay cosas que prescriben allá no si ya prescribió todo Fabián nos está mirando vos en este momento nos estás mirando desde tu casa porque este programa es grabado así que podés mirarnos y contarnos lo puedo decir así medio en clave o sea hace muchos años muchos años gira gira pero muchos años mucho mucho siglo pasado otra vía otra vía otro cheluti sí viste recién que el de arriba sí estaba en ese lugar fue en el sur ojo sí como vos anotás los números sí sí sur la huchita sur tus contactos sí la huchita sur sí casitas qué casitas que ya no no están no están más sí caritos sí domicilios carpitas o sea uno iba de gira y sabía que ahí tenía músicos bajista baterista de mi banda sí y ahí fue ay qué lindo hermoso qué linda gira hermoso fue algo lindo era otra vida otra época a mis hijos les agradezco todo y les mando un beso muy grande y no sé si voy a entrar hoy a mi casa Santino sabe que te quiero mucho no te va a faltar nada dijo ¿sabés? Luján Antonella Bianca y bueno gracias Matías gracias por la pregunta y gracias por sacarme la verdad bueno aplauso qué lindo soy pero me la jugué vamos tan generoso vos te digo una cosa ¿sabés qué? no debe ser cierto pero como es tan generoso y tan lindo lo dice acá en primer acto y Fabiola gracias por tu generosidad un beso a todos un beso para tus sueños Miguel estos son los regalos gracias Matías anteojos o solo para que te lleves muchas gracias desigual están adentro de todos los regalitos y esto va de parte mía para Fabiola y para tu familia porque son unas delicadezas de María Franco que hace Catherine Repostería mira unos bombones y panchelos y para que disfrutes ahora mientras estás mirando el programa gracias Miguel gracias Mati a vos y de verdad no haremos otro programa capaz un día venimos con Nito lo ponemos también la producción que nos invita a los dos y la he pasado muy bien y felicitaciones por este ciclo y por todo lo que está pasando en tu vida en serio gracias gracias por tu tiempo nos despedimos juntos algo un poquito más adelante y queremos agradecer además de al señor Cheruti que con todas las actividades que tiene vino acá a estar hoy en este primer acto además nos mira nos contó nos habló del programa que tuvimos con Guille con Lanata así que ya sos parte de este ciclo gracias al Nido a todos mis amigos que han hecho este programa hermoso a Charlie nuestro director y a nuestros amigos Carolina y Sergio de Living del Parque por los hermosos sillones que ahora vamos a hacer la foto para subirla al Twitter como todas las semanas a Radio Taxi Ale por traer a nuestros invitados y por traerme a mí también y a María Franco por acompañarnos con sus especialidades tan deliciosas en caten y repostería señoras y señores sigan disfrutando de esta pantalla hermosa de Magazine gracias Coco Fernández Sebastián Beltrami nos vemos en 7 días como siempre les digo todas las semanas abracen a la persona que tienen al lado porque nunca sabemos cuando se termina este cuentito y sonrían porque todo eso vuelve como nuestro amigo Miguel Ángel que siempre me ha dado muchas gratificaciones hoy para mí es un programa muy especial y te estoy muy agradecido de verdad porque me has enseñado infinidad de cosas a vos fueron momentos maravillosos y como digo siempre bueno hoy verte a vos como un hábito también a muchos compañeros o gente que arrancó con nosotros bueno vos sos uno de esos tantos así que feliz de estar acá en tu programa en serio nos vamos cantando con un poquito de Pavarotti mientras yo lo digo chao hasta pronto chao chao chao